A la hora y muchas gracias a las personas que se conectaron. Bueno, esta es una de las fases finales del proyecto, es un proyecto FIDO, es un proyecto de apoyo a la docencia, y este proyecto fue aplicado el año 2019, a finales de año, y comenzó a implementarse recién el año 2020. Y por tanto, los resultados que se van a exponer aquí son muy interesantes, porque de alguna manera están permeados por toda la situación de pandemia que tuvimos que vivir en el año 2020, que suele encuarentenarse, el confinamiento y todo aquello que también significó un traslado de emergencia, por decirlo así, a un aula que es remoto. Entonces, no era como el objetivo principal del proyecto en sí, pero sí fue bastante interesante como experiencia y también finalmente lo incorporamos. Entonces, el proyecto se llama Perfil del Docente Universitario en Alfabetización Digital para la FIDO, porque interesaba ver cómo era, qué indicadores estaban presentes dentro de la alfabetización digital de los profesores y profesoras que trabajan en la formación inicial docente. Entonces, vamos a, esta primera parte, va a ser una parte bastante rápida de la metodología, explicar más o menos de qué se trató este trabajo, este proyecto, y posteriormente mi compañero Felipe va a hablar sobre los resultados. Y no sé si ahí vamos a tratar de hacerlo más rápido para que también Marcelo pueda, que la idea era que nosotros hiciéramos un taller, que se pudiéramos, a partir de los resultados, ver cómo enfocar esto al ejercicio académico. ¿Cómo se pone para atrás? ¿Puedo hacer tú? ¿Puedo hacer tú? ¿Puedo hacer tú? ¿Puedo hacer tú? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces, como explicábamos, uno de los objetivos de la investigación, que eran tres objetivos específicos, pero el objetivo general, se enfoca en ver cuáles son, analizar cuáles son las creencias y percepciones de los docentes que trabajan en la formación inicial, y ver cómo utilizaban sus alfabetizaciones para la formación inicial docente. Entonces, encontramos relevante ver cómo ellos pensaban, ¿ya? para en el fondo ver cómo se implementaban estas tecnologías de formación y comunicación dentro de su beneficio docente, y de qué manera podrían, y eso ya en un supuesto, ¿no?, podrían impactar en la formación inicial de los profesores. Entonces, continuamos con la otra, entonces, vamos a enfocar más que hablar del marco, etc., vamos a hablar cómo fue, cómo fue, cómo realizamos esta investigación. Y esos son los tres objetivos que yo les había anunciado, que la idea era analizar el uso personal y profesional de las TIC, describir las competencias digitales a través de dimensiones de alfabetización digital, y identificar el grado de conocimiento que posee la alfabetización inicial, para la formación inicial, ¿ya? Entonces, para ello hicimos un diseño mixto, ¿ya?, es una apuesta bastante arriesgada por el tiempo que teníamos, ya 24 meses, pero igual, lanzamos un diseño mixto, con un enfoque cualitativo, ¿ya?, mayor, mayor, o sea, debido a que estaba analizando justamente las principales excepciones, y lo hicimos en dos fases, en la secuencial, lo hicimos en dos fases, una primera fase que era cuantitativa, y luego la segunda fase que era cuantitativa. Entonces, en la fase cualitativa, lo que hicimos fue trabajar, ¿cierto?, en indagar cuáles eran las principales concepciones para luego poder levantar categorías, excepciones. Y lo que hicimos fue ubicar, ¿cierto?, a la mayoría del claustro que trabaja en formación inicial, y esto implica no solamente a académicos que trabajan dentro del Departamento de Estudios Académicos, sino también a otros académicos que se desempeñan en otras facultades, FACSO, por ejemplo, en el que también hay una carrera de trabajo. Entonces, interesaba mucho ver qué era lo que ellos pensaban, y se invitó a una muestra intencionada, ¿no?, de académicos a participar de este proyecto, y que constaba, al final, esta fase, ¿no?, en cuanto a hacer una entrevista y observar una clase de la que ellos pudieran aprender. De los ajustes a producto a la pandemia, fue el tema, sobre todo el tema de, primero, que la entrevista ya no fue presencial, sino que tienen vía remota, y también que la clase a observar, fue, en algunos casos, fue observar clases de sub, ¿ya?, y también nos enfocamos mucho en los productos que estas personas, o que estos académicos, empleaban dentro de sus clases. Entonces, dentro del análisis, finalmente participaron, 13 académicos, y dentro del análisis, se consideró el levantamiento de categorías a través del software Atlantí, que fue el que nos ayudó a establecer todas las categorías. Luego de este análisis, pudimos extraer aquellos códigos que tenían una mayor, se podría decir, presencia, ¿no?, que estaban más presentes dentro de todas las entrevistas. Y fueron las siguientes, las siguientes dimensiones de la categoría, que eran, como usuarios de tecnología, de qué manera ellos se planteaban, los usuarios de tecnología, las herramientas digitales, cómo se visualizaban y cómo se utilizaban el uso digital antes de la pandemia, antes del confinamiento, cuál es la formación digital que los colegas tenían. ¿Qué pensaban sobre las TIC, pero dentro del posicionamiento pedagógico, y cómo sentían, cierto, las TIC como un rol de formador de profesores? Ellos, como su rol de formadores, de qué forma veían la incidencia. ¿Qué fueron aquellas dimensiones que más se destacaron? Y a partir de estas dimensiones, el que dio pie para la fase cuantitativa. ¿Ya? Y esta fase cuantitativa consistió en la elaboración del cuestionario. O sea, nos arreglamos en eso, la elaboración del cuestionario. Que partió, cierto, con esta elaboración, con un pilotaje, posteriormente, una aplicación, ¿ya? Una aplicación de, esta es una, una aplicación de la encuesta, ¿ya? Y del análisis de la, de la encuesta, ¿ya? Vino toda una reformulación de, del, del cuestionario. Entonces, en esta primera parte, ¿ya? Eh, solamente participaron cuarenta académicos, y eso dio pie para la reformulación, ya, de, el cuestionario. Obviamente, a partir de la, de la asesoría, a partir de expertos. Se hizo también la elaboración del cuestionario, y fue finalmente el que se arregló, eh, a, a la encuesta general, y fueron sesenta y una, sesenta y una académicos. Solamente dedicado a la formación inicial docente, quienes participaron en la fase final de este cuestionario, y en donde pudimos extraer, finalmente, los resultados. Bueno, entonces, esta parte, eh, voy a dejar a mi colega Felipe, que les va a contar cuáles fueron los resultados, entonces, de, de esta investigación, del cuestionario de dos pases. La última, la cuantitativa fue la que reveló, finalmente, todos aquellos objetivos que habíamos señalado. Muchas gracias. Sí. Prácticamente. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Un placer, un placer, un placer, un placer, también un placer, un placer. Eh, como comentaba, entonces, eh, compañera, eh, pudimos, entonces, efectuar, eh, un conjunto de, eh, eh, de, digamos, de aplicación de instrumentos, se validaron, como ahí estaba planteado, a través de, eh, distintos, eh, software, por ejemplo, CMS. Y, finalmente, eh, obtuvimos algunos, eh, resultados. Sí. Eh, en función de, eh, categorías que se obtuvieron a la vez de la aplicación de estos instrumentos, eh, en relación con las, digamos, los órdenes, de, digamos, de los instrumentos que pudimos desarrollar, tanto de los instrumentos, fundamentalmente en pandemia. donde fue, finalmente, eh, un foco en el que pudimos aplicar en el contexto, por ejemplo. Entonces, se relevaron algunos aspectos importantes. Eh, por ejemplo, en los siguientes, se trataron los siguientes modelos a partir de categoría, a partir de los, incluso, de, 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 de encuesta. Por ejemplo, eh, se apuntó a poder observar el uso personal, personal y profesional que realizan los docentes universitarios, de las TICs. Eh, se montó, por un lado, a la relevancia del uso de las TIC, eh, si se usaban, o cómo se usaban en el aula, eh, la relevancia del uso de las TIC como herramienta pedagógica, eh, también en el quehacer docente, ya un poco más en el quehacer, más autónomo. Por otro lado, eh, eh, a través de la encuesta pudimos describir las competencias digitales, las competencias digitales de profesorado universitario. en función de, por ejemplo, criterios para incorporar las herramientas digitales, al quehacer docente. Eh, por otro lado, eh, se pudo describir en la encuesta las competencias digitales y de la familiarización digital, eh, de los docentes, eh, apuntando a distintos aspectos que vamos a, por ejemplo, eh, el aspecto de la ciudadanía digital, importante, para incluirlas en los roles docentes, aspectos como consentimiento, en, digamos, en el uso de las estrategias digitales, eh, la ética frente a la comunidad intelectual, el uso de la internet, la facilidad del acceso, el libre del acceso, el libre del acceso, del uso de redes para la protección identidad de los estudiantes, la opinión de estudiantes a través del chat de audio, por ejemplo, fueron poco a poco a través de las preguntas de la encuesta, describiendo estas categorías, eh, además, el conocimiento, finalmente, sobre las alfabetizaciones múltiples para la formación inicial. Es decir, pasamos desde el conocimiento de las herramientas digitales, eh, describe también las competencias para utilizar las alfabetizaciones, digamos, con el uso de las alfabetizaciones, para luego volcarlas en función, en función de su conocimiento para la formación inicial docente, con los cuales son sus, cuáles fueron sus creencias, en relación con el uso de la, uso pedagógico de las alfabetizaciones, con la relevancia de las herramientas digitales para crear recursos pedagógicos, que ya, como vamos a ver, incluso Marcelo, tienen un poco un grado mayor de, de la competencia en el uso de las alfabetizaciones. Estas son las distintas categorías que se pudieron levantar a través de la encuesta, que trabajaron, eh, algunas, eh, digamos, resultados, algunas, eh, digamos, se vieron algunos elementos de mayor, mayor recurrencia, por ejemplo, en cuanto a la relevancia pedagógica del uso de ti, y se develan dos dimensiones que son la, son la relevancia en la motivación y en la atención, y en la relevancia didáctica para cumplir con los objetivos de aprendizaje. De alguna manera, eh, el hecho de que es relevante para los y las docentes, eh, digamos, encuestados, por un lado, utilizar las herramientas TIC para la motivación, dar la atención de los estudiantes, información, como también, el profesor en formación, como también la relevancia para cumplir los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, eh, por otro lado, en cuanto a formación en TIC, se indica una carencia en la formación universitaria en alfabetización digital. Por lo tanto, la autoformación cobra importancia, es, trata como un proceso colaborativo. Entonces, en la formación, probablemente, inicial, eh, docente, o de los, o de los, eh, profesores, los académicos, que trabajan en TIC, o que trabajan en formación inicial, se dio, eh, una especie, una carencia en este sentido, y por lo tanto, cobra importancia, es, allí, la autoformación en el uso de TIC, y, a través de un proceso colaborativo. Por otro lado, Por otro lado, en cuanto a las prácticas pedagógicas de las TIC, a partir de ventajas en cuanto a acceso, pertenencias, facilitadores del trabajo docente e investigación, y por otro lado, desventajas en la interacción docente-estudiante, la dependencia digital, el acceso, el, o brecha social. Entonces, y se vieron también otros aspectos relevados a través de la encuesta, y finalmente, en cuanto a creencias sobre el uso de TIC, se revela un posicionamiento a partir de una visión crítica reflexiva del uso de TIC, y el uso digital, y la visión del TIC como un recurso motivador, más que generador de aprendizaje. Entonces, algunas conclusiones importantes que pudimos, entonces, observar, respecto de, de, de estos resultados, de estos, de este análisis, de las distintas categorías, es que, por ejemplo, las TIC, en general, son percibidas como poco reflexivas, y el uso excesivo como una desventaja. Entonces, es decir, sobre todo también pensando en el contexto dos mil veinte, dos mil veintiuno, pandemia, se pudo observar este uso, como que, de alguna manera, el uso de las TIC, en algunos casos, era percibida como una desventaja. El uso excesivo, que es así. Si bien hubo un aumento en el uso de TIC, producto de que se utilizaron más plataformas digitales, en el contexto de pandemia, no se traduce en el desarrollo de competencias digitales superiores. Pues, pese a que estos académicos, o estas académicas, se perciben como afabetizados digitalmente, las TIC son abordadas de manera tradicional, y quizá, para mediar el diálogo y la interacción principal. Para mediar el diálogo y la interacción, principalmente, más que para el desarrollo de, por ejemplo, creación, o de desarrollo de aumentar las competencias digitales de los milagros. Otras conclusiones relevantes. Se puede percibir una pequeña diferencia, de la visión de TIC, de un enfoque técnico, o más didáctico, en el que las habilidades de interacción están más desarrolladas. Es decir, cuando circulan más con el concepto de interacción, entre los docentes, su formación, hay una mayor interacción, o hay una visión de un enfoque mucho más relevante didáctico. Por otro lado, se puede concluir que las percepciones sobre el uso de la TIC, influyen en las prácticas digitales didácticas. Este grupo de académicos y académicas, inciden la forma en cómo las consiguen para el aprendizaje. Es decir, que influyen sin dudar, finalmente, sus percepciones, la manera en que ellos perciben, su importancia, y percibirlas TIC, finalmente, la manera en que ellos conciben, o inciden en la forma en que ellos inciden, conciben el aprendizaje, en relación con sus sentimientos, en relación directa. Es necesario profundizar la perspectiva reflexiva y crítica sobre el uso de las TIC. Eso también podemos observar. Pero también un proceso de conocimiento que estimula las alfabetizaciones monéticas, ya que el uso de las TIC se aborda de manera funcional, a propósitos didácticos, relacionados principalmente con la introducción de contenido y la motivación. Entonces, en general, podemos ver en el estudio un importante foco en este sentido, en la exposición de contenido, en la motivación, para el aprendizaje, pero se tiene que profundizar, se tiene que estimular más en el académico y en la académica, en la perspectiva reflexiva y crítica. Esto de nuestra perspectiva, tenemos ahí varias conclusiones, funciones y resultados. Queremos ahora pasar a una fase de, tanto los que están en el formato online, como acá presencial, pueden escanear el código QR, porque nos gustaría que ustedes ahora pudiésemos dialogar, pudiésemos interactuar en relación, con qué ideas emergen, sobre integrar las TIC en nuestro quehacer docente, información inicial docente. Les invitamos para que entonces puedan escanear este código QR, o entrar a menti.com, ahí está el código de acceso, para que podamos dialogar y ver allí estas distintas, sus distintas percepciones. ¿Tenemos algunas respuestas ya? ¿Tenemos algunas docentes? ¿Tenemos algunas docentes? ¿Tenemos algunas docentes? ¿Tenemos que están aquí presentando en relación con la pregunta? ¿Ideas que emergen en relación de cómo integrar las TIC a nuestro quehacer docente en el contexto de la formación inicial docente? ¿Tenemos que, bueno, el mayor ingeniero que estamos invitados por acá nos involucramos? Aquí vemos algunas ya perspectivas, por ejemplo, dice, dice, creo que incorporar habilidades de uso de TIC de manera transversal en el currículo se hace cada vez más necesario. Las actividades de cada curso podrían incorporar trabajos con uso de TIC. Es interesante porque por nuestra organización en nuestros programas en nuestros estudios de los ramos en que impartimos en el de FIT se podría justamente incorporar como dice acá la persona que está ahí combinando trabajos con uso de TIC. En general me parece que están bastante más bien planteados de una manera como sincronital como no tan intencionadamente trabajos con el uso de TIC en nuestra planificación de nuestros estudiantes pero esta idea es muy relevante sobre todo en su vista de que de manera transversal en el currículo se hace cada vez. Acá plantea la idea de que se incorporan probablemente plataformas interactivas en el trabajo pedagógico creo que es importante considerar el objetivo de aprendizaje con las herramientas digitales interesante hay objetivos de aprendizaje por un lado para nuestros estudiantes para los estudiantes del colegio justamente por otro como de alguna manera en los objetivos de nuestros programas de estudio a lo mejor deberían vincularse mucho más considerarse herramientas digitales profundizar el desarrollo de la CDT ahí quedé un poco pillo con la de la sí a lo mejor puede indicarlo por el micrófono levantar la mano eh claro pero competencia digital no competencia digital docente competencia digital exacto digitales docentes incorporando las TIC no solo desde la operación de la operación sino un enfoque crítico y reflexivo interesante o sea en las competencias digitales no solamente un enfoque operacional que es lo que de alguna forma se planteó el estudio no solamente para cómo enviar un archivo o no solamente para poder establecer diálogo sino de alguna manera competencias que apunten a un enfoque crítico flexible por acá dialogar a partir de la importancia de las TIC e intencionar prácticas en cada uno de los cursos de formación de la Universidad Docente principalmente en cursos que incluyen estas competencias efectivamente hay cursos que tienen que ver con las competencias digitales o TIC pero no solamente en ese tipo de cursos sino distintos cursos de didáctica arriba en la reunión rojo didáctica es necesario transitar de una visión más técnica a una más didáctica es decir no solamente conocer algunas herramientas cómo se contempla cómo se procede sino de una perspectiva didáctica es decir cómo se puede contestar a uno de los objetivos de aprendizaje de nuestro estudiante entonces aquí ya tenemos una primera panorámica esta primera parte que vamos cerrando tiene que ver justamente con y demás creo que integrar las TIC también ha significado una posibilidad de cambio en la relación pedagógica en mi caso he aprendido de mis estudiantes respecto de una problemática común como la inclusión o sea justamente en muchos ámbitos incluso a lo mejor desde el acceso a nivel entrar en el mundo digital como también en los casos en un tipo de necesidad de autoridad especial también puede ser propista a través de las TIC es un tipo de discapacidad visual y él constantemente está viniendo en su corteo el tema de el término de descripción del ambiente la imagen descriptiva que se incorpore que no incorpore elementos descriptivos para poder facilitar la visualización o la presentación de su caso aquí tenemos ya una primera esta primera parte donde vimos los resultados vimos las conclusiones del estudio vimos una primera idea en relación con esta forma de incorporar aquí en nuestro quehacer PED a continuación yo lo voy a hacer es una invitación como a que pensemos desde nuestros conocimientos previos de PIC cómo podemos de alguna manera resolver ciertas problemáticas que surgen a partir de la investigación sobre todo el tema de cómo intencionamos un hacer más reflexivo y didáctico en el uso de PIC en la sala de clase primero desde nuestro nosotros como docentes y después de nuestros estudiantes porque lo que pasa normalmente es que se repiten ciertos ciertas acciones que nosotros hacemos en la sala de clase por ejemplo usar la presentación como medio de exposición que es lo que aparece mucho pero también cómo podríamos usar la presentación como medio de interacción que es lo que se logró durante la pandemia como cambiar el tema de la exposición por el tema de la interacción donde los estudiantes de alguna forma tomaban cierto protagonismo a partir de la presentación ya no es solamente el profesor o la profesora presentando información ahora esto es importante porque este es un test que se hizo a estudiantes esto es separado de lo que hicimos nosotros acá en la inspiración sobre cómo usan las TIC los estudiantes en las escuelas este es un test que se hizo en las escuelas públicas y en las escuelas privadas y el resultado es que los estudiantes chilenos están bajo la media eso quiere decir que esto es lo que hacen nuestros estudiantes con las TIC en la escuela entendiendo que las TIC están en los videos transversales entonces tienen un conocimiento funcional de los computadores y lo usan como herramienta para una comprensión básica de las consecuencias de equipos y lo que accede a las que accede múltiples de usuarios eso quiere decir que en el fondo no hay una reflexión del uso de TIC y la usan para recopilar información pero no hay ningún análisis un caso que se nombra bastante es el uso de fuentes en historia o en lenguaje entonces los estudiantes usan las TIC van a la sala de computación buscan información pero repiten lo que hay en Wikipedia entonces no hacen un análisis de las fuentes y eso repite ciertas como concepciones relacionadas ahora nosotros hicimos como un breve ensayo con nuestros estudiantes y le hicimos diferentes preguntas entonces ¿qué hacen ustedes con la TIC? y de esta muestra que son 20 estudiantes 20 buscan información 20 se comunican con la TIC y 19 ven videos y escuchan audios ahora cuando nosotros les preguntamos ¿ustedes crean la TIC? eso baja a 9 ahora si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio con todos nuestros estudiantes ¿cuáles serían los datos que escribimos? y entendiendo que mucho de la labor docente es la elaboración de creación de materiales pero también de creación de estrategias didácticas dentro de la sala de creación ahora lo que surge de la investigación es que hay dos elementos o dos dimensiones que están más o menos en los lados que son la administración nosotros hacemos como docentes de FI hacemos un uso administrativo de la TIC podemos mandar correos podemos hacer una presentación podemos levantar acta podemos poner eso lo logramos tenemos una una desarrollabilidad técnica y también entendemos que sirven para motivar a los estudiantes también tenemos esa percepción pero hay tres ámbitos que aparecen un poco más tenis que uno es la participación ciudadana como que no hacemos no profundizamos en esos temas el tema de alfabetización es múltiple tampoco hay una profundización de eso por ejemplo Felipe hablaba sobre la inclusión que pasa con las habitaciones múltiples inclusión en los audios y por último habilidades de investigación y creación también están un poco más de entonces lo que nosotros queríamos invitarles era que pensáramos en estas tres dimensiones y que a partir de estas tres dimensiones hiciéramos una especie de guía de ideas de cuáles son las herramientas que ustedes conocen que podrían fomentar que esto ocurriese dentro del aula de GIL que nosotros las herramientas que nosotros conocemos fomentáramos la participación de la ciudadanía la investigación y la creación y la alfabetización y para eso hicimos un Yahoo a que pueden acceder con este código QR y la gente que está conectada también puede acceder con el código pueden acceder lo que pasa es que hicimos como hay un problema de acceso a tecnología en la sala de clase quisimos hacer una especie de experimentación hoy día y ocupar el Jamboard por el teléfono celular porque eso que aparece mucho se puede ocupar el Jamboard por el teléfono celular y se ocupa de la siguiente manera primero tienen que acceder al Jamboard tienen que instalarlo se demora no se demora nada sí 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 ya entonces funciona muy parecido como funciona el computador la diferencia es que acá abajo donde está este lápiz van a aparecer las acciones que se pueden hacer si aprietan acá donde dice más le van a aparecer los post-it y ahí en el post-it ya uno puede escribir hay tres páginas en el Jamboard hay una por cada dimensión participación y ciudadanía alfabetizaciones múltiples crear y investigar la idea la idea es que pongan las plataformas que ustedes ocupan para eso y después vamos a conversar sobre sí sí entonces repito repito era pensar en aquellos que conoce que nosotros conocemos y que podrían comentar en esos tres y hay una hoja por cada diapositiva entonces la idea es que pongan ahí las plataformas o etcétera que ocupan que ustedes conocen y después conversar sobre eso en el fondo cómo eso que ustedes ya conocen se puede integrar como a las prácticas por ejemplo no no hicimos ningún marco teórico por temas de tiempo ya claro pero participación ciudadana si no me equivoco entendemos la participación ciudadana en todo el ámbito ético el uso de la información ya por ejemplo ahí entra todo el ámbito de las redes sociales ya tema de por ejemplo de opinión cierto por ejemplo el tema del ciberbullying todo eso entra en el uso de manejo de información personal todo eso entra en la ética la observación ciudadana ya tiene que ver con todo el ámbito social uso de fuentes citar pero también claro lo que dice Lorena el bullying cómo se comparte información acá está por ejemplo ética frente a la propiedad intelectual consentimiento todo ese tipo de cosas que en el fondo están ligados también a habilidades de investigación por ejemplo lo que ocurre muchas veces es que los estudiantes ponen cuando hacen sus informes de práctica ponen las fotos de los estudiantes nos piden un consentimiento eso tiene que ver con habilidades de investigación que están ligadas a las que están sacando una fotografía grabar un audio pero por otro lado son las conversaciones a las que se pueden llegar en términos de de ciudadanía por ejemplo participación ciudadana con uso de ti claro eso hay que había dicho voy a entrar ya se raya yo quiero moverla yo quiero mover el ticket voy a entrar ya esa es una habilidad podríamos preguntarnos qué tal radio resolverían esto los estudiantes que están acostumbrados a usar celulares nosotros estamos acostumbrados a usar una pantalla una tablet de un postulador pero ellos están acostumbrados hay una habilidad ahí que también es es de motricidad sí que claro para los estudiantes del uso de nuestros estudiantes universitarios y no o estudiantes del colegio quizás sería más rápido ese proceso pero quizás nosotros tenemos ese esa frontera por eso no la incluimos tanto estoy mirando y veo las caritas felices oye la página 2 era de investigación la página 2 de sí vamos viendo vamos a ver todos tus secretos está bien acá acá esto tú puedes mover más rápido la sí vamos bien aquí como profe yo lo que puedo hacer es empezar a organizar esto entonces en el fondo hay interacción de los dos lados está la interacción uno como profe empieza como a ordenar esto para hacer para la sistematización pero son los estudiantes los que van concluyendo y van poniendo sus opiniones en este tipo de plataforma ¿puedes proyectar la segunda al final? eso es súper importante la pregunta es clara también ¿cuánta autonomía damos a los estudiantes para dar la oportunidad de crear la clase la distancia de la clase sí ok la clase generalmente es profesor profesora profesores expositor y alumno estudiante alumne ¿cierto? la idea cuando hablamos justamente de la tercera tarde ¿alguien ahí se puso borrón? sí conversemos sobre estas que aparecen acá participación ciudadana está Twitter ¿quién está acá para Twitter? sí yo soy Twitter pero más de no soy tanto de publicar contenido y pues dice también uso de redes sociales Facebook Instagram sumen el aula ahí entra Twitter TikTok también es una red social creo que TikTok nos ha dado un poco la relevancia tiene porque tiene una influencia fuerte en nuestros estudiantes estoy hablando de los estudiantes secretarios sobre todo no sé si tanto los niños pequeños y creo que tenemos que como no podemos como profesores estamos formando profesores no podemos como ignorar que existen estas redes que en donde se genera contenido en donde y analizar un poco también el concepto de prosumidor o sea de cuánto tú creas y cuánto consumes son solamente que ven ¿no? entonces es interesante ver qué se está haciendo en esas redes yo no soy usuaria para nada pero sé que muchos inclusive de nuestros estudiantes que van a ser profesores están en esas redes y consumen esas redes no sé si son tan creadores de contenido pero sí consumen esas redes es terrible a prueba a prueba ay que bello pues ya o sea o sea lo que cuando nosotros hicimos esa entrevista a los estudiantes lo que aparece como menos lo que parecía más débil era la creación como una habilidad la habilidad de crear poner y instalar el análisis también pero claro son consumidores de información como que eso aparece buscan información pero el desarrollo más creativo no aparece tan solo en nuestros estudiantes de Pemacho en este caso yo creo que justamente no sé si alguien en el Zoom quiere opinar pero justamente me parece cuán importante que se desarrolle en las habilidades por ejemplo de ética de participación social de cómo desarrollar un comportamiento de abundancia ético a través de las redes sociales porque hoy día se nota mucho que nadie lo ha desarrollado o sea hoy día vemos las redes sociales insultos para acá insultos para allá el twitter es una selva es la lógica de los bots y por lo tanto de cómo alguien puede buscar una tendencia a través de una aplicación o de X recursos o ya el hecho mismo de ocupar las redes sociales para saber dialogar en una ciudadanía digital que pareciera que a lo mejor nos comportamos bien cuando andamos en la calle a veces es como cuando la gente maneja a veces cuando se sube al auto se transforma pareciera que también la gente cuando se sube al twitter o se sube al Instagram se transforma en algunos casos pareciera que sale lo peor de muchas personas entonces cómo eso debería intencionarse por lo tanto en el aula ya no solamente la ciudadanía en el aula en la interacción física sino en la interacción digital en la socialización digital y eso también debe estar debería estar intencionado es que los bots lo plantean así también lo plantean apuntar a la la ética ciudadana pero en el mundo digital nadie lo tomó muy en cuenta y lo que parece es que si hay participación ciudadana en los medios digitales pero cómo eso se integra a los procesos como de ciencias que nosotros desarrollamos acá porque en el fondo ellos son los estudiantes son nuestros estudiantes y son los estudiantes que van a tener nuestros estudiantes qué uso hacen de las tecnologías y cómo se apropian de las tecnologías como ciudadanos y ciudadanas si eso es la primera o si lo dejamos lo dejamos lo seguimos viendo desde el nivel técnico de uso de hacer una presentación como que esa es la pregunta que tenemos que hacernos como docentes formadores de uso si hay nosotros también una cosa importante que quizás mencionar y como decía la Lore no lo mencionamos por tiempo pero nosotros partimos esta investigación desde un marco teórico que es el de favizaciones múltiples en donde la base es que hay que reconocer que la literacidad y las prácticas de lectura y escritura cambiaron esa es la realidad no podemos decir que no a eso la lectura la lectura cambió y entonces eso ha creado y las formas de relacionarnos en el mundo en la ciudadanía actualmente son distintas y entonces el la todas estas habilidades que están relacionadas a las TIC ahora tienen que ver con eso como antes analizábamos la escritura como un medio de transmisión de información etcétera ahora tenemos que analizar las tecnologías porque todos participamos de eso nuestro estudiante nosotros como profesores entonces en la ciudadanía cambió la situación cultural y entonces hay que hacerse cargo de eso y esto las tradiciones múltiples te exigen eso existen todas estas cosas nuestros estudiantes las están usando nosotros las estamos usando y no podemos hacernos los ojos tenemos que incorporarlas de manera didáctica para también así como ser más apropiados y pertinentes socioculturalmente esa es como la base de y ahí eso en relación a las tradiciones múltiples y a la creación como nuestros nuestros estudiantes desarrollan recursos usando ti que en el fondo atienden a las tradiciones múltiples porque la sala de clase está como impactada por este tipo de utilizaciones esa es la pregunta que tenemos en el fondo seguimos enseñando como nos enseñaron a nosotros en la escuela tradicional que nosotros fuimos enseñando o también cambiamos porque claro las ti tampoco resuelven problemas tampoco son la solución a todo pero si nosotros tenemos que entender cómo la utilizamos de manera didáctica si cambiamos desde una postura más tradicional a una postura más de interacción donde los estudiantes participan más activamente de las ti y no solamente ver la información en la pantalla utilizando lo que tengamos yo creo que también hay un hay un tema a nivel cultural que es importante en este caso que es que de alguna manera los géneros por lo tanto las nuevas plataformas las nuevas en algún caso mucho se dice por ejemplo que Facebook de aquí a ver el pasado o que X generación ocupa Facebook X generación ocupa Instagram y X generación ocupa TikTok y otras más que estén en la televisión o el Twitch por ejemplo entonces hay un tema también respecto de que nosotros tal vez como docentes tenemos que reflexionar respecto de que a lo mejor nosotros como nuestra generación está habituada a lo mejor a usar X plataformas digitales y nuestros estudiantes y luego los estudiantes y nuestros estudiantes los niños niñas y adolescentes están habituados a usar otro tipo de plataformas digitales de acuerdo a su cultura el género responde justamente el uso del género responde a una necesidad social entonces es interesante por lo tanto pensar que tenemos a lo mejor no sé si que rompemos una barrera pero sí pensar en cómo para hacerme propio del enfoque sociocultural que voy a trabajar con mi estudiante en el niño y en el francés obviamente que también entonces ser parte conocer manejar códigos géneros que son parte de su cultura de su digamos mundo sociocultural distinto probablemente del mío porque somos generaciones distintas y ahí hay una separación entonces la perspectiva del y la docente de alguna manera tiene que tiene que ser un constante un etnógrafo constante como de recabar información constantemente de ya mi estudiante está moviendo esta plataforma seguramente yo tengo que habituarme también en esos géneros lo veo de Gato del lenguaje que no es que los niños no lean o no desarrollen o no usen la literatura para emocionarse sino que están ocupando otros formatos de literatura que a lo mejor son inscritos a los que yo fui formado entonces esa como constante reflexión también es parte de saber usar creación y análisis de reels eso y ¿qué quiere decir que se llama reels hace un poco mentir o los fanfils por ejemplo, todo el tema con los fanfils que en el fondo toda una generación, porque claro el tema con internet es que las generaciones más jóvenes son creadoras de contenido entonces cuando yo les contaba a los estudiantes del lenguaje que una chilena había cambiado al final, había reescrito el libro número 5 de Harry Potter, le había mostrado el final, o no le había gustado el libro y a partir de eso que ella escribió se creó como todo un nuevo un nuevo ecosistema de de Harry Potter eso es súper interesante porque eso es lo que hacen estas generaciones que no son mi generación, por ejemplo, creció con el libro y ese era un libro de cosas sagradas que no lo podían cambiar ellos tienen esta otra manera de que pueden cambiar y parece que eso sí ocurre fuera del aula pero no dentro del aula entonces claro porque quizás podríamos cambiar todo un texto en vez de hacer un análisis solo de un texto y como si eso fuera una verdad quizás los estudiantes aprenderían más análisis de texto cambiando reformulando esas son cosas entonces es mucho mucho de las de esta generación de de rehacer cosas pero es muy poquita cuando uno les pregunta a los estudiantes ¿cuánto crean ustedes esta tecnología? también es muy reducido el grupo que hace eso y también mirar de manera crítica también las redes sociales también como decíamos tampoco es una panacea hay que mirarlas de manera crítica porque también está el tema de la verdad creo que es súper interesante como para empezar a pensar como dentro como este nueva forma de interactuar con la con la información y con los conocimientos de crear conocimientos y no solo de recibir conocimientos y mirar conocimientos de una parte creo que eso sí yo yo quiero decir algo que yo a lo largo que trabajaron me gusta que se haya posicionado que se habla creo que hay algo que hacer sobre todo en nuestra carrera etcétera y volviendo a la primera pregunta que me hicieron que era de cómo cómo hacerlo en nuestra praxis diaria de la carrera no sé yo estoy pensando a lo mejor que a las personas que nos interese este tema ir a la competencia porque hay una competencia en el TIC que habla de trabajar esto porque en el fondo generalmente lo que pasa no más se ignora o se trabaja de forma más técnica de la herramienta en sí entonces quizás intencionar esto que nosotros tenemos muy buenas ideas pero falta claro pasar a la acción y claro es un tema también mi tema de investigación del doctorado que veo de otros lados que ya hay como mutaciones en cuanto a lo que se enseña en sí mismo al menos al lenguaje entonces como que igual digo oye nosotros que estamos haciendo acá entonces me parece y me interesa mucho lo que hicieron de mirarnos mirarnos como los docentes acá y ver de qué manera poder avanzar con esto y lo veo desde ahí en el fondo porque cuando no está escrito como que no existe lo mismo que pasa en los planes de lenguaje primer ciclo no es que está así como puse ahí no está la base curricular de 2002 entonces es si no está uno tiene señal que está en el público entonces avanzar estos temas después tiene que ir de parte de la práctica misma de nosotros y nosotras entonces por ahí lo veo una solución con empezar a un movimiento de literacidad digital yo creo que un buen avance en eso es que bueno nosotros yo creo que es importante lo que hizo esta investigación que es como decir cómo estamos en realidad estamos mal porque somos formadores docentes y nuestra parte didáctica del uso de TIC está ahí nomás por lo que está menos desarrollado pero es lo más difícil pero para avanzar yo encuentro que es interesante lo de la pedagogía de la multiliteracidad que ya es como desde la sociedad de la multiliteracidad pasarla a una pedagogía y hay unas propuestas súper interesantes en relación eso es lo que dice Marcelo como de las actividades docentes en relación a que ya no es uso de TIC es como la sociedad letrada que es ahora tiene que ser mucho más en base a la creación entonces la creación tiene que estar al centro de todas las actividades de TIC el estado de trabajo por proyectos etc como que ese es para ese norte hacia un margarita si es que tengo una pregunta porque como que yo te he escuchado muchas veces como el tema del fomento lector pero quizás aquí lo que se requiere es como un fomento distinto porque si la idea es como pensar en la producción multimodal no sé cómo llamarlo ahí pero como que debiese ser otro fomento me acuerdo de las discusiones que uno tenía como a principios de los 2000 ya mucho pero así como de ñoñería que como que era súper súper revolucionario pensar que por ejemplo uno podría tener un diario un blog o algo así como producir contenido y producir noticias como que era una cuestión súper revolucionaria que la tecnología te permitía hacer y como que le empezabas a dar voz a distintas y a convertirte en consumidor entonces era como claro ahora todo deriva en un montón de noticias falsas y todo pero imagino como ese rollo de pensar el fomento lector o consumidor de multimodalidades de transformación como lo he visto lo que hay que entender donde viene esto es que la conceptualización de lectura a cambio leer es una práctica no es solo una habilidad entonces cuando estamos pensando tenemos que pensar cómo se lee ahora y cómo se lee ahora no se lee interpretamos significado a partir de distintos modos y así es como funciona ahora entonces el fomento lector fomento a la práctica letra o así como lo vería yo el fomento a la práctica de la lectura tiene que ir de la mano de todas las prácticas culturales que son las que estamos haciendo ahora no se puede dejar separado y hacia eso estamos avanzando la política del libro de lectura ahora y las bibliotecas ya incorporó una línea digital la incorporaba en el currículum también se está avanzando la reforma curricular también va hacia allá hacia el reconocimiento de la lectura como una práctica eso lo que tú señalas es súper importante porque justamente la lectura siempre se ha visto desde un ámbito pero no desde el ámbito sociocultural la lectura es situada tiene un aspecto que es social etcétera por lo que me pasa estoy organizando una cosa ya no aparte que hay un tema con respecto a la práctica pedagógica porque efectivamente el currículum está cambiando desde esa perspectiva tiene otro enfoque incluso estamos hablando de un currículum del 2012 básica 2015 educación media 2017 tercer y cuarto medio que apunta en general apunta hacia las nuevas literacidades pero es la práctica pedagógica finalmente donde de alguna forma está el taco porque para empezar nuestros y nuestras docentes en ejercicio me toca trabajar harto con ellos y ya el hecho mismo de concebir un trabajo más centrado en habilidades y no tanto en un procedimiento conceptual ya es un cambio geni en su práctica pedagógica por eso de ahí lo interesante que nosotros esto lo trabajemos con nuestros estudiantes de formación inicial porque justamente ellos van a ir al sistema van a ir con otra perspectiva porque efectivamente es más fácil formar que reformar entonces entonces pero por otro lado también es verdad que no solamente la práctica pedagógica sino también hay todo un sistema también que tiene que que está mutando yo creo que estos últimos tres años por producto de la pandemia también cambios sociopolíticos incluso está apuntando un cambio por ejemplo hoy día está en discusión la aplicación del SIMSE que siempre ha regido el uso de la lectura y eso de alguna manera atendiendo abrir un poco la puerta para el fomento lector el fomento por lo tanto de nuevas literacidades para el trabajo creativo entonces es un como un cambio de una rueda gigante que está girando lentamente porque tiene que cambiar las prácticas pedagógicas la promoción inicial las políticas educativas en función de esa nueva forma de ponerse al día de alguna manera con las nuevas literacidades es una rueda súper lenta eso sí es lenta probablemente van a pasar una década a lo mejor una nueva generación que tiene que ir reactualizando y muriendo al sitio no no hoy avanzamos en la pandemia supone que avanzamos como diez años diez años o sea lo vimos nosotros mismos o sea hay como cosas mínimas que yo vi yo he visto como en el la práctica generalista básica cómo se usan ciertos juegos para desarrollar procesos como de interacción a partir de la activación de conocimientos previos o de procesos metacognitivos al final al principio de una clase que eso ya cambia ciertas cosas que son pequeñas pero las cambian porque los estudiantes son los que claro hay una cuestión de motivación pero no es la motivación por sí está como ese proceso reflexivo también a partir de un bambús o un no sé un cajón no es el cajón por sí mismo es lo que yo como docente intenciono a partir del cajón entonces claro voy a motivar a los estudiantes porque hay elementos del juego pero no dejo de lado el tema de la activación de conocimientos previos y de la meta de la visión yo entiendo que lo voy a poner de sentido yo creo que tenemos que salir ese esquema de la de la motivación porque eso tú lo ves muy presente sobre todo en profesores noveles profesores que recién están ejerciendo pero aquí es algo impresionante que hay una resistencia porque hay una creencia instalada y estoy segura que son experiencias que se elaboran y se procesan dentro de la formación inicial entonces es muy importante que nosotros como académicos que formamos profesores entre nosotros haya un cambio de ese paradigma de cómo se ve la tip de cómo se utiliza la tip es que tal como tú señalas Marcelo lo han dicho acá todos que vayamos hacia hacia la percepción porque están ahí y tenemos que incorporarlas dentro de los procesos formativos no solamente por un tema de estándares que están ahí de educadores que se yo sino también por un tema de la escuela hacia dónde se va dirigiendo la formación hoy día los niños nacen están ahí con las pantallas pero hay que ver qué es lo que hacemos con esas pantallas y qué es lo que saben ellos hacer con esas pantallas ahí tenemos nosotros estar presente eso es muy interesante todos los planteamientos porque yo creo que no desafía como docente en términos de 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 más formas de pensar también del estudiante si estaba pensando en aquello que el estudiante aprendía sin imaginarse cómo era el proceso ahora puede interactuar en el sector a través de y hacer una experiencia y modificando si si lo vemos en el ámbito a la silla y se va dando cuenta lo que está pasando por lo tanto genera conocimiento que puede ser mucho más enriquecido el conocimiento que generaría solamente viendo una serie de 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 más genería con un texto que además también creo que hablar de ciudadanía también les voy a hablar de la democracia ¿no? o sea ampliar el proceso en este y cómo se aprende también porque si vemos si el estudiante solamente está ligado un texto escolar la investigación lo dice ¿no? cuando se hicieron el estudio de los textos escolares había diferencia significativa en aquellos textos que iban por el sistema público gratuito y aquellos textos que se compraban en el mercado entonces esto yo creo que también dentro del ámbito de la ciudadanía implica que ayudara a estudiar a pensar mejor y pensar de manera más diversa más amplia y creo que en ese momento es muy difícil tener buen acceso a la tecnología y eso es un desafío también yo creo que ese tema del derecho también del derecho que deben tener al uso de la tecnología con fin reflexivo también es algo que deberían poner sobre la mesa porque cuando se hizo cuando se hicieron los dos cincetips pasa lo mismo ocurre con todos los cincetips esos mismos esos mismos resultados se repiten en cómo yo uso de la uso que lo que no podemos ver lamentablemente hay hay una carencia material dentro de la educación pública yo voy a contar un caso bien específico de un estudiante mío que hizo la práctica en el Darío Salas y tenía que pedir al proyector lo pidió en dos ocasiones la primera se me olvidó pero no había en el sal y el segundo le prestaron un proyector y estaba mal entonces ¿qué pasó? utilizó el celular pero ¿qué pasó? que como los estudiantes no tenían una cultura de los celulares en el aula se despistaron y al final hacían otras cosas y tenían que volver a concentrar ¿no? una de las cosas que más me impactó a ese estudiante y me impactó a mí cuando leí su portafolio fue que dijo que la clase que después hizo una encuesta la clase que más recordaba a los estudiantes era aquella clase en la que él pudo mostrar imágenes ¿cierto? y interactuar con ellos con esas imágenes que tenía que ver en el guardia y que se lamentaba profundamente que producía una conmoción pensar en todas aquellas oportunidades que los estudiantes no tenían por esa carencia a mí me dio me impactó mucho entonces el tema es que claro ¿cómo vamos cambiando? el mismo el mismo concepto que tiene nuestro estudiante es un trabajo claro porque hay una son creencias cuando hablamos de teorías implícitas que son elementos que configuran un modo de ver es difícil ¿cierto? poder cambiar esas teorías entonces estamos frente a eso ¿no? a una carencia y a la vez una forma de interactuar porque claro podría haberlo hecho todo el tiempo con celulares pero no todo no todo se puede hacer sobre las actividades saludables también entonces es súper fuerte yo creo que a todos nos pasó quienes tuvimos ver prácticas este año que hemos visto una diferencia abismal entre el colegio que es privado y el colegio público creo que las diferencias han acentuado pero enormemente y ahí tenemos nosotros como identidad pública también una una función una misión que es así relevante en los últimos años también se ha ido aplicando evaluaciones de manera online en el nacional a los colegios por evaluación día tanto en el año pasado por toda la pandemia como este año como que se quedó un poco se cogió están aplicando online o sea podría haber sido el papel pero efectivamente se está apuntándose allá porque por ejemplo en el caso de lenguaje hay preguntas abiertas tienen que tipear lo que yo conversé con mis profes es bueno pero tenemos entonces que trabajar en la el tipeo en los teclados porque justamente ya eso es una competencia en sí o sea ya no solamente la escritura en el texto impreso que eso de alguna manera también se vio afectado durante el tiempo pandemia o sea hoy día creo que el caso de tercero básico también es un caso digamos riquísimo llegaron los estudiantes de tercero básico sin tener las habilidades de desarrollar el libro básico y por otro lado se le está pidiendo también a los estudiantes que produzcan digital y eso también llama a que en el área del lenguaje tiene mucho que con la producción en general tienen que entonces estimularse tienen que incluirse tienen que trabajarse o sea ya no es solamente el tema de la caligrafía sino también está el tema de tienes que ocupar tus dedos tienes que aplicar o sea es interesante como vuelve las cosas lo que antes se enseñaba como mecanografía hoy día también tiene una incidencia la manera que los chiquillos van a poder desarrollarse en el siglo XXI entonces es increíble como se están relevando las TIC y de alguna manera tienen que incluirse por lo tanto en la vida saben que yo voy a tener que salir así que nosotros tenemos preparado un corte ya para cerrar este evento así que están cordialmente invitados invitados a la sala de reuniones ya un ratito más voy a avisar para que asistan ya porque ahora yo voy a a recibir a Ignacio ¿ya? gracias entonces y rápidamente me estoy agradeciendo ha sido muy interesante y agradecer a todas las personas que asistieron en formato IDI o sea en línea ahí nos vamos para allá y agradecer también a los que participaron los que vieron la importancia de ese todo ese proceso que fue como bien abundante no sé si alguien del Zoom quiera señalar alguna conclusión o alguna opinión final eso tiene que incorporarlo en la profundidad de que hay que para oye ¿podría tener la presentación? sí estamos viendo justamente la posibilidad de subirlo a YouTube gracias para la presentación sí vale gracias Gracias.